Acaban de arrestar a Trevor, Franklin y Michael Y van a llevarlos a tres prisiones diferentes Nuestra misión va a ser escapar de ellas Estamos con Trevor y no sé dónde carajo nos encontramos O sea, literal, estoy viendo el océano Bueno, tengo muy bonita vista, sinceramente Oye, Trevor, ¿no cabes por ahí? O sea, yo creo que sí, yo creo que si te pones de lado y te vas así, sí cabe Es tonto, ¿no? Lo que no tiene de pelo lo tiene de estúpido Esta es mi cama Por acá tenemos un baño y un lavamanos Bueno, al menos tenemos eso ¿Y qué carajo? Ok, bueno, ¡ey! Tenemos un montón de cuchillos por aquí Está bastante raro ¡Oh, de hecho, son una escalera! Bueno, no creo que nos sirvan de mucho Porque básicamente ya no podemos subir Parece como que me estoy encajando esos cuchillos en la mano Bueno, me voy a tener que bajar ¡Oh, me deslicé! ¡Oh, wow! Por poco ahí me los encajo donde... Seguro dirán, ¿pero no tienes papel de baño para, bueno, limpiarte? Pues sí, sí lo tengo Y básicamente hice una bola de papel de baño La voy a utilizar para escapar de aquí Voy a intentarle dar al techo Ahí está, ahí está Perfecto ¡Oh, no le di! Bueno, me quedan nueve Voy a intentar hacer esto en tres, dos, uno Le doy por ahí ¡Perfecto! ¡Oh, se cayó! ¡What! ¡Impresionante! Oye, si me quedaba del otro lado Básicamente no iba a poder escapar Me iba a quedar atrapado Ok, entonces ¿no puedo subir por aquí o sí? No, no puedo subir Pero para esto tenemos la escalera de cuchillos Que no sé para qué me dieron tantos cuchillos, sinceramente La policía es tonta, ¿no? ¡Ahí está! Bueno, estamos acá arriba ¡Eh! Impresionante Allá hay motos de agua Creo que lo voy a utilizar para escapar de aquí ¡Oh! Ok, bueno, al menos estamos a salvo Lo siento, lo siento Pero tenemos que escapar de aquí Voy a tener que robar esas motos acuáticas Menos mal que estaban dos tontos por aquí ¡Oh, hay un montón de basura! Vean esto Bueno, pues... Tampoco es como que voy a ayudar mucho Porque estoy a punto de lanzar ¡Una bola de papel a su cabeza! Ahí está ¡Ja! Pobrecito Ahí está, ahí está Toma, tarado Toma, tarado Ahí está ¡Oh, buenísimo! La paró de pecho, ¿no? Impresionante Ahí está ¡Ja! Bueno, ya está, ya está ¿Cuál voy a escoger? Voy a escoger la... La negra Ahí está Me encanta la negra No sé Me gustan más que las amarillas ¡Ey! Pero al menos acabo de escapar ¡No me lo puedo creer! ¡Me está siguiendo la policía! Ok, hay un bote por ahí Hay un bote por ahí Me están persiguiendo Ya me acaban de encontrar Esta no me gusta Espero que no venga ningún helicóptero Nah, no se preocupen Estoy a punto de perderlos, ¿eh? Aunque no venga otra por acá enfrente Como que en realidad Me están persiguiendo No porque se dieran cuenta Que escapé Cuando tiré el techo Oh, viene otro por allá Cuidado Oh, no, no, no Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me van a ver En realidad se dieron cuenta Hasta que robé la moto de agua Ahí está Vamos a bajarnos Muy bien Y los acabo de perder Perfectísimo Y hay un coche por aquí Esto está impresionante Me lo voy a robar en este momento Adiós, tontos Ya escapamos con Trevor Ahora nos tocaría con Franklin Estamos ya con Franklin Esta es mi habitación Básicamente estoy confinado Y solamente puedo ver el cielo Ah, mis ojos En este momento Suscríbete al canal Si te está gustando este video Y también dejo un me gusta Porque últimamente No están dejándolos ¡Déjenlos! Perdón Tengo lo mismo que Trevor Pero bueno Básicamente estoy en medio De la prisión No sé qué está pasando afuera Si escuchan las alarmas Creo que están persiguiendo a alguien O no sé No sé qué está pasando Ni siquiera sé En qué parte de la prisión Estoy encerrado Solamente puedo ver hacia arriba Y ya está Quiero que vean mi cama La verdad es bastante Ah, se mueve Oh, what the fuck Voy a acostarme en este momento Ahí está ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? No sé qué sucedió Amigos Acaba de desaparecer mi cama Y... ¿Qué carajo? ¿Hay un hoyo por ahí? No me lo puedo creer Yo solamente me quería dormir Y de la nada Estamos aquí Con un hoyo negro No hay cámaras de seguridad Así que no debería de preocuparme Voy a entrar a ver qué onda ¡Oh! 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 ¡Me estoy cayendo! ¡Caí en el agua! Menos mal Hice como un water drop ¿No? Pero en GTA Ok ¿Qué carajo es eso? Está demasiado negro Vean esto Está tan negro Que puedo poner mi cara ahí En edición Esto es impresionante Vamos a avanzar Ok Uf Hay luz por ahí No me lo puedo creer Que esté pasando esto Vamos a entrar A ver qué onda ¡Oh! ¡Me pegó! Bueno Me iba a disparar Pero le pegué Que es lo importante Voy a agarrar su arma Perfecto Perfecto Tengo su arma Tengo su arma Y es una escopeta de combate ¿Puedo salir por aquí? Es que ni siquiera lo sé Ni siquiera sé si está abierto No Está cerrado ¡Oh! ¡Vean esto! Aquí está por donde salimos No me lo puedo creer Como no se dio cuenta O a lo mejor estaba por arriba Escuchó Y yo ya había salido ¿Quién sabe? Vamos a subir Esto está impresionante Se supone que esta es la prisión De media seguridad No es la de máxima La de Trevor Era la más fácil ¿No? Obviamente estoy hablando De su mamá ¡Ah! Me quiere disparar Ok Ahí está ¡Oh! ¡Wow! Destruí el cristal Oye Podré salir por el cristal Estaría bastante bien ¿Eh? Vamos a hacerlo Ahí está Ok 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok Bueno No me lo puedo creer Había un camión allá afuera Esperándome Creo que voy a tener que subir de nuevo Ya estamos por aquí Voy a intentarlo otra vez Ahí está Era tan fácil como eso ¡Oh! Me asusté Con el mismo guardia que yo maté ¿No? Voy a intentarlo En 3, 2, 1 Y... ¡Listo! Bueno Creo que amortiguó un poco la caída La verdad Estos son troncos No es paja Bueno Voy a subirme ya en este momento Y listo Amigos Acabamos de escapar De la prisión de media seguridad Y ahí vienen los policías Ni siquiera se dieron cuenta Ni siquiera se dieron cuenta ¡Qué gilipollos! Bueno Se van a dar cuenta en cualquier momento Pero por ese momento Yo ya no voy a estar ahí Eso estuvo genial Pues ya acabamos de escapar De la prisión de media seguridad Con Franklin Ahora nos toca ir con Michael Ahora ¿Dónde cae? ¡Carajo estoy! Está viniendo un policía por ahí No sé qué quiere hacer Se acaba de bajar ¡Ey! ¡Talado! No me voy a escapar Claro que no me voy a escapar Estoy súper custod... ¡Wow! Vean todo lo que tengo por aquí Está impresionante Tengo... Bueno Como suministros médicos Una sala Con televisión Y qué sé ¿Es un Play 5? ¿Me lo regalo? Arte de todo tipo ¿Qué es esto? No tengo idea Es como un... ¿Qué carajo? ¿Y mi baño? Ah, no Por acá está el baño Pero no hay taza Esto está raro Ey, ¿dónde? ¿Pero dónde está la taza? ¿Se les olvidó? Bueno, tengo todo lo demás No me quejo, la verdad No me lo puedo creer Michael, ¿cuánto pagaste para que te dieran todo esto? ¿Por qué me están viendo así? O sea, no me voy a escapar No se preocupen Es que está raro que estén aquí afuera Sinceramente No sé por qué What the fuck Me pregunto qué será eso Por cierto, esa señora tiene un coyote Vamos a intentar entrar por aquí Ok Michael, quédate ahí No, tú no me mandas Ok, vamos a entrar What the fuck ¿Y esto qué es? ¿Me acabo de teletransportar a este sitio? No me lo puedo creer Tienen un montón de láseres por ahí ¿Quién me aventó eso? Vean esto O sea, hay láseres por doquier Se quitan por muy poco tiempo Pero no me quiero arriesgar, la verdad ¿Saben qué es lo que voy a hacer? De hecho hay sangre por aquí O sea, alguien ya intentó escapar aquí Y hay sangre Bueno, está súper seca, eh En fin Voy a sacar esta bola de papel de baño Voy a hacer lo siguiente Creo que esto puede resultar mejor O no sé ¿Todos los láseres tienen la misma distancia? Creo que sí Creo que puedo pasar rodando por abajo Haciendo esto Voy a intentarlo En 3, 2, 1 Ahí está Perfecto Uy, sí me hice daño Me hice daño Me hice daño Pero creo que es mejor que hacer Ah, mira Ahí no me hice daño Eso estuvo perfecto Entonces, si hago esto Ahí está Creo que era lo mejor Era lo mejor que podía hacer Ay, ese tipo Creo que va a estar igual esto, eh Hmm Entonces Vean esto aquí Ya sé para arriba Entonces Voy a rodar por este lado En 3, 2, 1 Ahí está Perfecto Sin hacerme daño ni nada 3, 2, 1 Y vamos por allá Perfecto Muy bien Muy bien Sin hacerme nada de daño Solo me hice daño en la primera Ok Vamos a ver qué hay por acá O por ahí podemos pasar Estaría bastante bien No sé No sé, amigos De hecho me podré robar este tanque Estaría perfecto Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a subir en este momento Ahí está Hay un montón de cosas por este lado Es como una central eléctrica Bueno, obviamente tiene que ser una central eléctrica Vía láseres y todo ¿Qué es eso? No tengo idea En fin Vamos a intentar salir de aquí Vamos a romper la reja con él Y ahí está Perfecto Ok Lo malo es de que no puedo No puedo salir con el tanque Lamentable ¿En serio no puedo salir con el tanque? Yo quería salir con el tanque No, no puedo salir con el tanque Voy a tener que salir así yo mismo Ah, no Espérate Tengo que quitar el tanque Porque si no No se va a poder abrir este Bien, lo quitamos Y ahora sí Vamos a intentar salir Esta cárcel estuvo más difícil que cualquier otra Y listo ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Bueno, es como una especie de laberinto ¿O qué? No tengo ni idea Y... ¡Uy! ¡Uy! ¿Ese quién era? ¿Ese quién era? Y yo solamente tengo una bola de nieve O sea, no sé qué voy a hacer ¿Qué carajo? ¿Hay algo que se mueve por ahí? ¿Es una pared que va hacia arriba y hacia abajo? Ok 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 ¿Hacia dónde debo de ir? Creo que es por acá Tenemos que pasar por aquí Eso está raro Y está muy difícil Ah, no De hecho no está tan difícil Solamente es hacer esto y ya está Ok Estoy perdido Entonces voy a tener que regresar por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me aplasta Me aplasta Bueno, ya No sé ni por dónde es Voy a tener que regresar al principio, ¿verdad? Está muy difícil este laberinto No sé ni siquiera por dónde voy Ay, ok Creo que puedo ir No, no, no No ¿Por dónde carajo es? Es que por allá está pie grande No voy por ahí Creo que no he ido por aquí Por en medio Ok, ok Ah, no Tampoco es en ningún lado Creo que podría ser por acá Mira, por acá no he pasado, ¿verdad? Bueno, tengo cinco bolas de nieve Así que vi movimiento por allá A lo mejor ¡Oh! ¡Era una pared invisible! Bueno, se quitó Hay que ver lo importante ¡Ay, no! Ok, más láseres Bueno, no importa Hacemos esto Y no me hice daño Perfectísimo Ahora, ¿qué tenemos por acá? Ok Creo que es por acá por la derecha, ¿no? ¿Hay unas escaleras o qué? Sí Voy a intentar subir por acá Perfecto ¿Y qué tenemos? ¡Esto está súper difícil! No sé ni siquiera cómo voy a pasar por acá Ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Ah, bueno, no está tan difícil en realidad Esto sí va a estar difícil, ¿eh? Ok Debo de hacer esto Súbete un poco más, Michael ¿Por qué al más viejo le dejaron lo más difícil? De verdad Se lo hubieran puesto Franklin o no sé Ok Vamos Sube, 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 sube Perfecto Ok Este está más fácil al parecer Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien No sé ni siquiera ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No sé Sinceramente voy a ir primero por la derecha Ok Hay una rampa Por lo cual podría ser ¿En serio? Lo mejor de todo es que creo que voy bien, ¿eh? Ok, ok No sé ni siquiera por dónde es O sea Creo que lo hice bien O me tenía que electrocutar No tengo ni idea Creo que no Ah, mira Hay caminos por afuera Ok Vamos a ir por la derecha Hay humo Ah Ah, ¿qué es eso? Hay algo está lanzando como gas lacrimógeno Eso no está ¡No! Ok Menos mal que no me dispararon en ese momento Bueno, voy a tener que venir por acá 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Bien Bien No me hicieron daño Así que estuvo perfecto Y aquí, ¿qué onda? Uy Está súper pequeño No me puedo creer que ¿Qué carajo es esto? ¿Es un espejo raro? Interesante ¿Puedo pasar por aquí o no? No Ok, debo de continuar por este lado Ok, por... ¡No! Ok Hay un mini tanque No sé, no sé Entonces si no es por aquí Es por atrás O debo de lanzar Este es un cristal ¡Es un cristal! ¡Ah! ¡Uh! Ok Había bombas de gas Menos mal que no tengo ningún arma de fuego Porque si no hubiera explotado en 3 trillones de pedazos Tenemos una escalera por aquí ¿Y ahora qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de pasar para acá? No, no Esto... ¿Qué carajo? Esto está súper difícil No sé ni siquiera cómo le voy a hacer La verdad Ahí está Vamos, saltamos Ahí está Ok, creo que así es como lo voy a hacer Ok, de aquí creo que me tengo que poner en esta esquina Y voy a saltar hacia la otra esquina de allá Va a estar difícil Espero no pasarme Ahí está ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Ahora de este debo de pasar al de allá Así que... Bueno, vamos a intentarlo De ser mucha suerte ¡Vamos por allá! ¡Perfecto! ¡Oh! No sé ni cómo lo hice La verdad Igual voy a ponerme en esta esquina Ahí está Creo que ahora voy a cambiar de estrategia Me voy a poner aquí Y voy a saltar al de hasta allá 3, 2, 1 Ahí está ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos a voltearnos Se supone que esto ya es sencillo Ya pasé lo más difícil Simplemente tengo que esperar Y saltar aquí Ahí está ¡Oh! Casi me muero Casi me muero Casi me muero Pero de verdad En la vida real, eh Vamos a intentar pasar por acá ¡Listo! ¡Lo hemos conseguido, amigos! Ahí está Hay un montón de oro Y por ahí tenemos que salir de la prisión Ahí está Pues hemos salido Y no sé dónde carajo estamos Lo importante es que lo hemos conseguido Voy a robarme esa camioneta Hablando de robar coches Aquí te dejo un video En donde estuve robando Todos los vehículos de Venom En GTA V Y ya está Te veo ahí Suscríbete al canal Sígueme en Instagram Deja un me gusta Si no lo has hecho todavía Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, biches!